Palabras se las llevó el viento Como cristiana no me pida Paso no tiene sentimiento Fue un error amarte Pero dime donde encuentro Todos los besos que me robaste Todas esas noches que abrí contigo Y que te me abrazaste Me parece un plan En el que el objetivo era lastimarme Palabras se las llevó el viento Como cristiana no me pida Paso no tiene sentimiento Fue un error amarte Pero dime donde encuentro Todos los besos que me robaste Todas esas noches que abrí contigo Y que te me abrazaste Me parece un plan En el que el objetivo era lastimarme Palabras se las llevó el viento Como cristiana no me pida Paso no tiene sentimiento Fue un error amarte Pero dime donde encuentro Todos los besos que me robaste Todas esas noches que abrí contigo Y que te me abrazaste Me parece un plan En el que el objetivo era lastimarme No te lo que la 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 que la